22 por 8, el primer cambio en Independiente, Lionel Ríos, ese jugador que ingresa, Pucineri, Lucas, con el 8 de ese que se retira. A las cosas que... Sí, porque aplaudió mirando a la tribuna de Huracán, se levantó todo el banco también, Babington, para no parcer con Pucineri, por la actitud. Ahí lo vamos a estar. Sí, pero atención, que cuando estén aprobadas las modificaciones de la ley contra la violencia en el fútbol, actitudes como la de Pucineri, o como la que tuvo en algún momento el arquero River Coniso, serán penadas con un mes de cárcel.